... Sean bienvenidos a una nueva cita con Campo Abulense. En esta ocasión uno de los protagonistas va a ser el sector porcino... ...pero va a haber muchos otros asuntos dentro sumario. En Nava de Arevalo ya están en pleno arranque de la remolacha. Las máquinas ya han entrado en las tierras. Desde Acor nos explicarán las buenas perspectivas de la campaña 2024-2025. Conoceremos también a Antonio de Castro, un joven de 31 años... ...que trabaja junto a su padre y su tío en una ganadería de porcino de cebo del 50%. Unos ejemplares que cuando alcancen entre 160 y 180 kilos... ...irán directamente a un matadero de guijuelo. Nuestra primera parada la hacemos en esta ocasión en el término municipal de Nava de Arevalo. Aquí ya ha iniciado la campaña de arranque de la remolacha. De mano de Acor y en concreto de Gustavo Pericacho, conocemos cómo se han iniciado las labores. Está arrancando la máquina, está precisamente acabando esta finca. La remolacha se ha empezado ya a arrancar desde el día 30 de septiembre. Se ha empezado a recibir la remolacha en la campa hasta el día 11. Hasta la semana que viene no empezará la fábrica a moler... ...porque tenemos que tener una previsión y una remolacha más o menos cuantitativa... ...para poder empezar a producir azúcar. Las lluvias han hecho que se retrasase el comienzo de esta campaña... ...pero las máquinas, como ya nos ha explicado Gustavo Pericacho, ya están en las parcelas. Las expectativas para la campaña 2024-2025 son buenas. Es una campaña que tenemos ahora un 40% más que el año pasado. Tenemos 12.000 hectáreas. Esperemos que resulte la campaña acorde con cómo tiene que ser para llevar buena producción... ...y salir buenos resultados, tanto en la cooperativa como a nivel de agricultor. Y queremos, entre otras cosas, que no parar la fábrica. El año pasado tuvimos que hacer una parada porque las paradas en fábrica son costosas. Entonces la amorturación va a durar cuatro meses aproximadamente y queremos, desde que empecemos... ...hasta que sea el último camión que entre por la cooperativa, de recibirlo todo. Esperan que la campaña sea mejor que la del pasado año. Tuvimos un ataque de cercospora muy brutal y este año parece que lo hemos controlado un poquitín más. Y la producción, tanto como a nivel de polarización, que es la riqueza, está mucho mejor que el año pasado. Claro está, para ello tiene que acompañar el tiempo. Un otoño lluvioso, lluvioso, pues eso no podemos hacer nada. Pero bueno, ahí está el Servicio Agronómico que está llevando los módulos, que se está haciendo que los módulos dirigen un poco los arranques y el transporte. Y se está haciendo, pues más o menos, muy bien para que la fábrica tenga su remolacha y no pueda parar. Eso sí, el tiempo no podemos poner unos paraguas al cielo. Entre las novedades para esta campaña, este tipo de maquinaria para el arranque de la remolacha. Este año se han comprado varios agricultores, empresas que se dedican al arranque, pues una maquinaria nueva. La cooperativa está muy contenta porque son máquinas ya que sacan lo que habéis podido comprobar muy bien. Lo están haciendo muy bien y es lo que se trata, de mejorar día a día. Una vez hecho el arranque, la remolacha se transporta a la cooperativa ubicada en Olmedo. El día 11 empezamos a recibir y entonces tenemos allí una capacidad para ir almacenando con lo que hay en el campo, poder arrancar a amolturar la fábrica y empezar la campaña acorde como se hace siempre. Y hablemos de precios. Con el retorno cooperativo, la remolacha que hemos cerrado a 30 de junio, la anterior, se ha cobrado con las ayudas y todo a pie de 75 euros la tonelada, incluyendo las ayudas. ¿Qué pasa? Este año no lo sabemos. Si todo va bien, pues el precio mínimo garantizado es de 61 euros. El año pasado arrancamos con 45 euros y se han conseguido 75. Este año 61 euros y esperemos que siga así, subiendo. Pero todo ello, como dice Gustavo Pericacho, depende de muchos factores, entre ellos los mercados. Pero manda un mensaje claro a los agricultores. Es un cultivo que se demuestra que es rentable y que hoy día hay que ir a la rentabilidad que hay en el campo. Tenemos todo muy en contra, todos los mercados, todos los insumos están por las nubes. Y el único cultivo que es más o menos rentable en un plazo, que lo venimos viendo, es la remolacha. Cabe destacar que la cooperativa Acor cuenta con 4.000 socios con una siembra para esta campaña 2024-2025 de más de 12.000 hectáreas. Nos acercamos ahora a Madrigal de las Altas Torres para adentrarnos en el sector porcino. En este caso se trata de cerdos de cebo del 50%. Este joven de 31 años ha hecho su expediente de incorporación a través de Asaja, una explotación en la que Antonio de Castro trabaja junto a su padre y su tío. Tenemos como 8.000 cerdos, más o menos. Y los traemos de Extremadura con 20 kilos, 25 kilos. Y aquí los cebamos, tenemos parte de ellos en naves y otros los tenemos sueltos. Ahora a finales de octubre los soltamos a la bellota. Y el día a día hay que vacunar a los pequeños, luego los catarros y las cosas. Y luego cuando se van a cargar hay que seleccionarlos, los grandes, los pequeños. Estos ejemplares de porcino de cebo del 50% después van directos a un matadero de guijuelo. Hacemos el 50% más que nada porque sale una cosa intermedia de la carne, de tocino y carne, vamos. Y no sale más tocino de la cuenta. Una buena alimentación es la base de estos animales. La bellota no puede faltar, pero previamente también comen buen pienso. Pues a diario se comen de media entre pequeños y grandes como 3 kilos o así. Con pienso están hasta los 110 kilos o así y luego ya los soltamos a la bellota. Los traemos de lechones con 4 meses y están otros 7, otros 8. El bienestar animal es otra de las claves. No faltan los saneamientos pertinentes. Cuando son lechones las vacunas que les corresponde y luego ya nada. Luego pues estar nosotros al cuidado de que no les falte de nada. Cuando estos cerdos tengan entre 160 y 180 kilos irán directamente al matadero. Pero a estas tierras de madrigal de las altas torres llegarán nuevos lechones. Iniciamos el repaso semanal a los mercados agrarios de la comunidad para conocer las cotizaciones de las mesas de ganado y cereales. Subida de precios en los cereales. El trigo blando sube situándose en 222 euros por tonelada y la cotización de la cebada sube a los 201 euros. En el caso del centeno sube situándose en 189 euros por tonelada. Mientras que la avena sube cotizando a 192 euros. El maíz por su parte sube también levemente a 228 euros por tonelada. El paquete grande de paja sube a 55 euros por tonelada. Leves bajadas de precios en la mesa del porcino blanco de la lonja de Segovia. El cerdo cebado baja y se sitúa en 1,66 euros por kilo vivo. El cerdo graso por su parte baja también pagándose a 1,91 euros por kilo vivo. El precio del cochinillo se mantiene a 54 euros por unidad. Sigue sin cotizar la mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca. Es decir, el de bellota del 100%, el de bellota del 75% y el del 50%. Subida eso sí en el precio del cebo de campo que se encuentra a 2,92 euros el kilo vivo. Y subida en el de cebo con un valor de 2,54 euros por kilo vivo. Y también en Salamanca mantenimiento en las cotizaciones del lechazo. Esta semana sube el precio para el lechazo de 13 a 15 kilos situándose en 6,02 euros. Y para el cordero de 19 a 23 kilos se mantiene también su cotización en 4,90 euros el kilo vivo. La carne de cabrito sube en el mercado de ganados de Talavera de la Reina, cotizando a 5,50 euros el kilo vivo. Leves subidas en la mesa de vacuno. En el caso del bovino de carne se mantiene cotizando a 5,98 euros el kilo por canal. Por su parte, las terneras mayores de 12 meses suben su precio y se sitúan en 6,01 euros el kilo por canal. Por otro lado, los añojos suben, cotizando a 5,98 euros. Los novillos, a 3,99 euros el kilo por canal, también se mantienen respecto a la semana anterior. En nuestra cesta de la compra esta semana analizamos el incremento del precio de tres productos, como son las aceitunas, el melocotón y la carne de conejo, desde que salen del campo y hasta que llegan a la mesa. El agricultor recibe por cada kilo de aceitunas 1,38 euros frente a los 7,27 euros que abona el comprador en el supermercado. El precio del producto, desde que sale del campo y hasta que llega a la mesa, se incrementa cerca de un 427%. En el caso del melocotón, el productor recibe por cada kilo 83 céntimos de euro el kilo, frente a 3,41 euros que abona el consumidor en la tienda. El incremento porcentual entre el precio en origen y destino es del 311%. Finalizamos con la carne de conejo. El ganadero recibe 2,27 euros por kilo de este producto, frente a los 7,75 euros que paga el consumidor. El incremento del precio desde que el producto sale del campo y hasta que llega a la mesa es de un 241%. Las organizaciones agrarias Asaja y la Alianza Upacoag, junto a todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León, se sumaron y participaron en la concentración del pasado viernes 11 de octubre en Valladolid, a las puertas de la delegación del Gobierno en Castilla y León. Con el lema «Costes, importaciones y especulación arruinan nuestra producción», las organizaciones convocantes denunciaron la crisis económica que sufre el sector, debido por una parte al elevado coste de los factores de producción, es decir, fertilizantes, semillas, fitosanitarios o energía, y por otra parte, a un mercado devaluado por el efecto de importaciones masivas del cereal ucraniano, así como por la especulación de operadores que utilizan estas para bajar los precios a las producciones locales sin que, por el contrario, los ganaderos estén observando ningún abaratamiento en los piensos. Las organizaciones agrarias, que invitaron a todos los agricultores a secundar la protesta, advierten que son ya varias campañas consecutivas de números rojos para el sector cerealista, bien a causa de bajas cosechas por la sequía, bien por los disparados costes de producción, por el hundimiento de los precios o por la combinación de varias de ellas. Esta situación sostenida de pérdidas, aseguran, está repercutiendo ya en un descenso de las siembras que seguirá ampliándose esta campaña si los agricultores no reciben signos claros de que el cereal tiene futuro, para lo que es imprescindible medidas concretas de apoyo por parte de los responsables políticos. La nueva norma modifica diversos reales decretos de la PAC para mejorar la aplicación de los ecorregímenes y elimina la obligatoriedad del uso de fotos geoetiquetadas. La modificación garantiza una mayor seguridad jurídica para agricultores y ganaderos al aprobarse al comienzo de la campaña agrícola. De este modo, la norma da mayor seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos. Entre otros aspectos, se establece la voluntariedad en el uso de fotos geoetiquetadas. También se flexibiliza la gestión de los ecorregímenes para alcanzar un mayor beneficio ambiental. En particular, se introducen cambios para promover la aplicación de determinadas prácticas de los ecorregímenes de pastos, como la disminución del porcentaje sin segar de las prácticas de islas de biodiversidad, así como distintas flexibilidades para mejorar la acogida de la siega sostenible. De igual forma, se flexibilizan aspectos de la práctica de rotación con especies mejorantes, para lo que se elimina el porcentaje máximo de barbecho y se rebaja el porcentaje exigido de leguminosas en zonas áridas. En el ecorregimen de espacios de biodiversidad se incluyen nuevos elementos, como el no cosechado de leguminosas o las franjas de biodiversidad, y se flexibiliza alguno de los requisitos en alguno de los espacios existentes. Igualmente, se introducen cambios en dos prácticas de cubiertas incluidas en los ecorregímenes de cultivos leñosos, para lograr una mayor acogida de las superficies de secano y secano árido. Asimismo, se revisan otras cuestiones relacionadas con los requisitos de las ayudas acopladas y se realizan determinados ajustes en las disposiciones financieras en base a la experiencia adquirida en la gestión y aplicación de las ayudas de la PAC en la campaña 2023. En los últimos años ha surgido un gran interés a la hora de asegurar los cultivos herbáceos extensivos, como respuesta a los riesgos crecientes a los que se ven sometidas las explotaciones de nuestra provincia. Más si cabe este año, el cual los agricultores deben afrontar la sementera y costes de producción disparados. El seguro nos permitirá tener garantizada nuestra producción ante todas las adversidades climáticas no controlables por el agricultor, incluida la sequía. Recordamos que los asegurados que contrataron el año pasado el módulo 1 o 2 tendrán una bonificación del 5% hasta el 15 de noviembre en cereales de invierno, leguminosas y oleaginosas de secano. Además, sigue abierto el plazo de contratación para la colza hasta el día 31 de octubre, por diversos motivos y sobre todo por su complejidad, confía en profesionales. Tu bienestar y tranquilidad ante futuros siniestros está en Asaja. La Correduría de Seguros de Asaja ofrece las mejores coberturas y garantías en las pólizas ganaderas y un asesoramiento especializado y personalizado por parte de sus servicios técnicos. Recordamos que ahora es más barato el acceso al seguro básico que puede completarse con distintas coberturas a elección del ganadero. El paquete de garantías básicas en ganado vacuno incluye, entre otras contingencias, el ataque de animales como el lobo, saneamiento básico, mortalidad masiva y muerte por derrumbe de las instalaciones o adversidades del clima. Para estar cubierto ante estos riesgos, infórmate en la red de oficinas de Asaja Ávila, donde su equipo técnico le asesorará para contratar la póliza más adecuada. En las explotaciones ganaderas se hace imprescindible contar con un seguro de responsabilidad civil. Con este seguro específico tendrás la tranquilidad de estar cubierto ante posibles daños que se puedan ocasionar a un tercero en la explotación y por parte del ganado. En Asaja Ávila te asesorarán de la póliza y las coberturas que mejor se adaptan a tu explotación. Semanas de inestabilidad en el tiempo que estará marcado por la bajada de las temperaturas y predominio de nubes medias y chubascos débiles, estabilidad de las temperaturas máximas en torno a los 15 grados y bajada de las mínimas. Con la información del tiempo, como ya es habitual en nuestro programa de Campo Abulense, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Y lo hacemos desde aquí, desde el término municipal de Madrigal de las Altas Torres. Hasta la próxima.